Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buen miércoles, tercer día de la semana informativa en Unirrio TV Noticias. Vamos a comenzar con lo que es las reuniones habituales de los días martes de el Consejo Superior. El organismo máximo de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. La sesión de ayer fue la última que tuvieron como participantes, como partícipes activos, de lo que fueron estos ocho años de conducción de la fórmula Roberto Rovere y Jorge González. Vamos a escuchar de parte de ellos dos los testimonios, sus vivencias, sus anécdotas, en definitiva, lo que han vivido durante estos dos periodos eleccionarios, 2015-2019 y 2019-2023. Escuchamos en primer término la palabra del actual rector Roberto Rovere. Creo que es una muy linda experiencia. Uno ha tenido oportunidad de participar en distintos consejos, en la facultad, en el superior, como secretario general también. Pero llevar adelante las sesiones del Consejo Superior y más esos tiempos difíciles que nos tocaron, sobre todo en la segunda etapa de la gestión. Bueno, uno ha tenido, digamos, momentos realmente difíciles, porque había que tomar decisiones en algunos momentos y teníamos ideas muy dispersas, pero creo que ha habido siempre un gran esfuerzo, una gran voluntad de parte del Consejo de tratar de ir cerrando acuerdos. Y bueno, y así fuimos apostando y saliendo adelante en un momento de pandemia, en un momento tan difícil donde todos estábamos realmente desorbitados, no sabíamos qué hacer, cómo hacerlo y hacia dónde llegábamos. Partimos de algo que pensábamos que duró unos pocos meses y duró dos años y después llevó casi otro año para adaptarnos y hoy de hecho estamos viviendo todavía las repercusiones de esa pandemia. Entonces, eso significó trabajar hacia adentro, trabajar en muchos aspectos que tienen que ver con las reglamentaciones, las condiciones de seguridad, priorizar la salud, priorizar la salud del personal de la universidad y de nuestros estudiantes también. Y esto, bueno, significaba conversar con las autoridades de las facultades, tomar decisiones, con los propios secretarios, ¿no? Cada una de las secretarías de las facultades, con las secretarías generales, digamos, de la universidad. Pero la verdad que fue todo un desafío, una muy linda experiencia, que uno se va muy conforme con esto, con los resultados. Pero como todo, a veces hay cosas que uno logra, un objetivo que se había planteado, a veces no lo logra del todo o a veces no logra nada, pero es parte de las experiencias en el marco de la democracia. Una pregunta un poco más personal, fueron ocho años acompañados de Jorge González, han mantenido esta fórmula durante ambos mandatos, ¿fue más fácil la tarea con él como compañero? Mira, al negro lo conozco desde que comencé mis actividades de gestión en la universidad. Ya en la facultad, cuando transité como secretario técnico, lo primero que tenía que hacer era a pelear temas de presupuesto, plata o lo que fuere, al área económica, a la Secretaría Económica y por supuesto a Contabilidad. Así que de ahí nos empezamos a conocer un poco con Jorge. Compartimos un momento de gestión, cuando él fue secretario económico y me tocó ser secretario general. Nos hicimos amigos y esa amistad de alguna manera hoy también continúa en nuestro grupo familiar. Así que la verdad que ha sido una suerte poder compartir con él esta gestión. Más allá de lo bueno, lo malo, los errores que uno puede tener, digo, para nosotros de lo personal fue muy satisfactorio. También momentos de mucho aprendizaje porque uno, como decía, en estos tiempos cambiantes también ha ido aprendiendo. Así que ha sido un momento muy lindo, una muy linda experiencia y obviamente le estoy muy agradecido por el tiempo transcurrido por estos ocho años de gestión. Escuchamos entonces las palabras sentidas de Roberto Rovere, actual rector, ya prácticamente saliente de nuestra institución, los dos periodos que tuvo que comandar los destinos de la Universidad Nacional de Río Cuarto y presidir lo que fueron las sesiones de Consejo Superior. Más que todo resaltaba a Rovere en la segunda instancia, en la cual nos tocó atravesar por una situación tan difícil como lo es la pandemia. Escuchamos ahora a su compañero de fórmula, el vicerector Jorge González. Todo esto es un aprendizaje muy interesante lo del Consejo Superior. Nosotros hemos gestionado durante mucho tiempo la universidad realmente con errores, con acciones que hemos podido en cierta manera ejecutar, algunos pensamientos que nosotros teníamos, pero totalmente conforme, acompañado, como lo dije recién en el Consejo Superior. Esto es un lindo ámbito de discusión de ideas políticas de tipo de universidad que se quiere y bueno, nosotros desde ese punto hemos tratado de ejercer la posibilidad de tener ese tipo de universidad que nosotros queremos. Pero nos vamos tranquilos, hemos hecho todo lo que podíamos, seguramente hay muchas cosas que han quedado en el tintero, producto a veces de la falta nuestra de no poder realizarla como todo ser humano y otras veces porque hay contextos que también te impiden. Y lo que hemos podido hacer, estamos convencidos que lo buscamos, lo logramos y nos vamos con una universidad que no ha tenido retroceso, esta universidad interesantísima, tiene 52 años de vida y ha tenido una evolución permanente, lo cual la genera, la pone entre una universidad importante dentro del sistema universitario. Así que todo un lujo poder ser parte de la comunidad universitaria y un lujo haber pasado gran parte de mi vida. Con Roberto Rovere como compañero de Fórmula durante 8 años, ¿qué balance hace de esta amistad podría decirse? Sí, a ver, nosotros éramos amigos ya antes de entrar a la universidad, perdón, a la función, y la verdad que es un amigo, es decir, es mucho más fácil la gestión cuando uno convive con una persona con la cual hay sentimiento de amistad. Nosotros hemos hecho lo mejor y desde ahí estamos muy tranquilos. Bien, acabamos de escuchar entonces los testimonios de Roberto Rovere y Jorge González, fórmula saliente del rectorado de nuestra institución. En breves segundos seguimos compartiendo más información en Unirío TV Noticias, hacemos ahora un pequeño paréntesis institucional. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Infórmate en argentina.gov.ar barra cáncer de mama. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la señora nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando, no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresá en abuelas.org.ar Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Caps. ¿Cuál es el Bosque? 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos Si salís a la ruta, alcohol cero Si manejas, alcohol cero Si salís y manejas, no tomes Viajá seguro, al volante, alcohol cero Cuidemos la energía La de los que preparan el mate La de los que estudian Y la de los que cocinan para toda una familia El uso responsable de los recursos No solo es clave para cuidar el ambiente Sino también para el crecimiento sostenido del país Necesitamos el compromiso de toda la sociedad Entré en argentina.gov.ar Y descubrí consejos simples, pero muy importantes Para cuidar la energía de todas y todos Cuidemos nuestros recursos Cuidemos nuestro país Argentina Presidencia Damos comienzo entonces ahora El segundo bloque informativo de la tercera edición de Unirío TV Noticias Nos trasladamos al área de vinculación tecnológica de nuestra institución Allí se inicia el módulo del trayecto en desarrollo emprendedor Centrado en oportunidades de negocio Escuchamos las palabras de Marco Targueta El trayecto de formación en desarrollo emprendedor Ya se terminó de dictar el primer módulo Y comenzamos con el segundo módulo Oportunidades de negocio Realmente con una inscripción bastante superior a la de años anteriores En esta edición, ya la quinta edición del trayecto de formación en desarrollo emprendedor Con más de 120 inscriptos De distintas carreras, de docentes, graduados Y también, como siempre, abrimos un cupo extracurricular Para estudiantes y graduados de otras universidades Que sistemáticamente se cubre Con la particularidad también que en esta edición Tenemos, que nos acompañan también una serie de estudiantes De universidades del extranjero En particular de Guatemala En el marco de una serie de acciones de vinculación Que tenemos en desarrollo emprendedor En donde estudiantes de la Universidad Da Vinci de Guatemala Están tomando también algunos de estos cursos De formación en desarrollo emprendedor ¿Cuántas clases componen a este módulo puntual? Y recordanos cuántos módulos componen este trayecto Bien, el trayecto se divide en 10 módulos Cada módulo tiene 4 clases Siempre los días y horarios de clases son los mismos Entonces, de esa forma los asistentes tienen en mente Qué posibilidades tienen de hacerlos, digamos Se pueden hacer de manera independiente Se pueden tomar los módulos a lo largo del año Se dictan los 10 módulos a lo largo del año Y siempre las clases son los días martes y viernes De 17 a 20 horas Son 4 clases por módulos Se aprueban y se certifican los módulos independientemente Pero cuando se aprueban 8 módulos de los 10 Ya acreditan el trayecto de formación en desarrollo emprendedor En el caso de los estudiantes Les figura esa formación en el certificado analítico De su carrera de grado Y en el caso de graduados, docentes y demás También se hace una certificación especial De que cumplieron ese trayecto Es turno ahora de trasladarnos A lo que es la Secretaría de Bienestar De nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto Coordinada por Fernando Moyano Vamos a escuchar conceptos de él Y de Josefina Espada Actual profesora y también jugadora De la disciplina del hockey De nuestra institución Que con distintos aportes provenientes del Banco Nación Se va a financiar una nueva cancha Escuchamos la palabra de ambos Vinimos a acompañar un poco el informe que dio el rector De una posibilidad de que se haga Se genera un proyecto para una cancha de hockey Dentro del campus Nosotros hace aproximadamente 13 años Que estamos en el polideportivo En una cancha municipal Que alquilamos Pero bueno, el hockey municipal Empezó también a abrir El deporte Entonces cada vez nos quedó mucho menos Espacio disponible Tenemos 500 jugadoras y jugadores Desde infantiles hasta competitivas En solo dos días disponibles a la semana Más los sábados que es cuando jugamos Entonces bueno Nos encontramos con esa necesidad De tener más espacio físico Para que la universidad pueda seguir creciendo En el hockey Y bueno, una cosa que planteamos siempre Es el vínculo con la institución Solamente nosotros tenemos el nombre Pero la mayoría de las jugadoras Que están ahora No conocen de dónde venimos Que bueno, es algo que sí tiene El resto de los deportes Sí, su espacio físico dentro del campus Así que bueno Vinimos a apoyar un poco eso Obviamente que teniendo en cuenta La cantidad de jugadores Y los logros que están teniendo Un poco de presión se ejerce En esta necesidad Sí, sí Por suerte Más allá de estos problemas Que tenemos de espacios Y todo eso nos está yendo muy bien A nivel institución Así que bueno Creo que este sería el salto A estar aún mejor Tuvimos varios intentos Estamos hablando de un proyecto Con respecto a los montos Del mes anterior De 65, 68 millones de pesos Obviamente que todos los meses Eso va cambiando Se va incrementando el precio Pero eso es una referencia En concreto hicimos dos intentos A nivel nacional En distintos años El último el año pasado Bueno Por una cuestión de presupuesto Fue imposible hacerlo Con presupuesto propio Siempre pensamos Con algún aporte externo Y en este caso Lo que se hizo Bueno Charlar con Presentar A las autoridades del banco Dado que somos Como universidad Somos el principal cliente Que tiene el Banco Nación Y las características Tiene el deporte La cantidad de chicos Y chicas que lo practican Bueno Es el deporte más numeroso Que tenemos En la universidad De Río Cuarto No solamente de Río Cuarto Sino que hay muchas chicas Principalmente de la región Que vienen a hacer el deporte Bueno Por todas estas características Se hicieron las gestiones Tratando de De que el mismo banco Pudiera financiar Esta iniciativa Y bueno En principio Tuvimos una respuesta positiva Tendríamos Que comprometernos también Con lo que es El esponsoreo En las camisetas O en la misma infraestructura En la misma cancha Digamos Que es algo que desde ya Que lo damos por descontado Pero bueno En principio Tenemos una respuesta positiva Esto derivó En que la O posibilitó Que la misma Secretaría Económica Avance con el banco Para un convenio Como decíamos Con un O sea A través de 4 años Se haría este acuerdo Obviamente que lo va a tener Que refrendar Lo va a tener que aprobar El Consejo Superior Pero bueno En el monto De lo que estamos hablando A precio de hoy Estamos hablando De 500 millones de pesos Con lo cual creemos Que es algo muy beneficioso Para la Universidad En concreto Para Hockey Que bueno Esperamos que sea Lo primero Que se Como Universidad Que se trate De implementar De aportar La construcción De esta cancha Y bueno A posterior Se irán haciendo Otras Otras construcciones O otras inversiones Digamos Habíamos comenzado La sesión del día Con toda la materia Con toda la información Del Consejo Superior Uno de los proyectos Y de los planes propuestos Es acerca del uso De los residuos En nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto Escuchamos entonces La palabra ahora De Valentina Conti Consejera Estudiantil Es una propuesta Que habíamos hecho Cuando asumimos Federación Así que bueno Nos pone muy contentos Ya poderla Haberla presentado ¿No? Llevo mucho trabajo Y como es un proyecto Que abarca una problemática Que es el tratamiento De los residuos sólidos Que es una problemática Muy grande Y que notablemente No está en la agenda Política De ningún tipo ¿No? Siempre termina Quedando relegado Y vemos que cuesta El avance En materia de eso También nos costó Idear esta Como decís vos Es una idea Proyecto En base a lo que Nosotros Hemos podido elaborar Como estudiantes Y con un poco De asesoramiento De la Secretaría De planeamiento Y bueno La idea Y a lo que se llegó En este consejo Es poder pasar Este idea Proyecto A la Secretaría De planeamiento En la cual La conforma Bueno La Secretaría Y los vicedecanos En la cual Podemos participar Como federación Y bueno Trabajar sobre El idea Proyecto Y ver Que otra cosa Puede surgir Además de lo que Nosotros planteamos Y de acuerdo También a las Acciones que se están Llevando a cabo Ya en la universidad Que abordan De alguna manera O algunos De los recibos O en alguna medida Algunos de esos recibos Bueno Sería empezar A trabajar En pos de eso Ver de qué manera Seguramente Primero sea Con un relevamiento De lo que actualmente Se está haciendo Dentro de la UNI Fuera de la UNI A nivel municipal A nivel de cooperativas De empresas Que se yo Y bueno Hacer como una Línea de base De qué es lo que Se está haciendo Qué faltaría hacer Y bueno Ir viendo Cómo se avanza En materia de poder Llegar a algo A nivel institucionalizado Que no queden En acciones Aisladas Sino que sea Una política Universitaria Y que la Universidad Nacional de Río Cuarto Sea a cargo De esto Que es tratar Los residuos Óleos Que genera Y que creemos Que eso Tiene que tener Un impacto social Muy fuerte Primero dentro De la comunidad Porque a cada uno De nosotros Nos cuesta Esta problemática Hacernos cargo De los residuos Que consumimos Y que generamos Y bueno Queremos que Trabajar en eso Y poder llegar Después a un Proyecto final Que entendemos Va a llevar su tiempo Va a hablar De una responsabilidad Muy grande Como universidad Y le va a dar Más prestigio aún Porque como te digo Es una problemática Que es muy transversal Y que actualmente Se trata muy poco ¿Creen que se podría hacer Dentro de la universidad Con los propios trabajadores Y recursos De la institución O bien Necesitan Articular Con cooperativas Con organizaciones Que se dediquen Al tema Seguramente Como decimos Haga falta Articular De alguna manera Porque la universidad Hacerse cargo De la semejante cantidad De residuos Que se generan Nos parece Que no contamos Actualmente Y por lo que Se pudo conversar Ahora en el consejo Con las instalaciones La capacitación Y demás Para hacerse cargo De algo tan grande Pero bueno Será cuestión De en esta Secretaría De Planeamiento Hacer como te digo Ver en qué situación Estamos Qué es lo que queremos Ir planteando objetivos Y ver Por ahí parte Se puede trabajar Acá adentro Con las instalaciones Y con las capacitaciones Que se tienen Y el personal Partes no Será ver qué forma Se le da Para que realmente Sea un proyecto integral Que perdure en el tiempo Que eso es muy importante Que por ahí Las acciones Que se han llevado a cabo Que se llevan a cabo Se diluyen No se mantienen Porque bueno Justamente Seguramente No es tan pensada De base Como algo A nivel institucional Integral Permanente Que dé una solución A esta problemática Llegamos al final Entonces De esta tercera Edición informativa De UNIRIO TV Noticias Los esperamos El día de mañana Jueves Con más información Que tengan todos Una excelente jornada Música 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 Música